Te pido la cuenta, por favor, hay tanto silencio en la calle vacía, en el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día, y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina del cabildo y juramento. No recuerdo bien lo que pasó, me despierto con un grito de mi vecina, mientras yo me aburro en el avión. Voy subiendo fotos en una limusina, y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina del cabildo y juramento. Ya di vuelta a toda la ciudad, regreso al mismo bar, otra vez se hace de día.